La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, publicó la consulta pública para el trámite de rebaja de un 13% en las gasolinas. Esta rebaja procede por ajustes que se registraron en el mercado internacional y la tendencia a la baja en el tipo de cambio. La gasolina super tendría una disminución de 110 colones por litro, mientras que la regular de 115 colones y el gas licuado de 328 colones en el cilindro de 25 libras. Veamos la propuesta. En este momento, la gasolina super cuesta 956 colones el litro. Con la reducción de 110 colones, el precio propuesto quedaría en 846 colones. En el caso de la gasolina regular, pasaría de 922 colones, que es el precio vigente, a 807 en el precio nuevo, con una disminución de 115 colones. Y el diésel tendría una baja bastante pequeña de 872 colones a 865, menos 7 colones. Y en el caso del cilindro de 25 libras de gas licuado, 9,290 colones es el precio vigente. Con la reducción de 328 colones, quedaría en 8962 colones. En este estudio, se utiliza la información real presentada por Recope, relacionada con los embarques recibidos entre el 12 de agosto y el 8 de septiembre en los distintos productos. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos formalizó el informe técnico que será sometido a consulta pública, correspondiente al ajuste extraordinario del precio de los combustibles del mes de septiembre. En esta oportunidad, se propone un ajuste tarifario que prevé una rebaja importante en el precio de las gasolinas, específicamente una disminución de 110 colones por litro en el caso de la gasolina superior, una disminución de 115 colones por litro en el caso de la gasolina regular, y una rebaja de 7 colones en el precio por litro del diésel. La tendencia a la baja en los precios internacionales de los productos terminados que importa Costa Rica, así como la baja en el tipo de cambio, son las dos variables que explican esta propuesta de disminución en el precio interno de los combustibles. Esta rebaja quedaría en firme tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.